Hola, os vamos a enseñar una navaja de JV, que es la SV3, una navaja pequeña pero bastante recia y de fácil apertura. Con una mano, gracias a esa ranura que lleva ahí, se abre con mucha facilidad y lleva el seguro interno. Tiene separadores rojos y las cachas son de mi carta verde. Esta navaja está diseñada para que coincida un agujero de la hoja con los dos agujeros de los separadores. Y está la posibilidad de poner ahí un pasador y bloquearlo y usarlo como cuchillo. Lo que es el seguro, ah bueno, tiene 4 milímetros de grosor la hoja, ya digo que es bastante recia. Y la terminación del muelle, del muelle del seguro, acaba en pomo percutor, también con un agujero para poder pasar una correa por ahí. Es una navaja pequeña pero bastante recia y se puede abrir y cerrar con una mano con mucha facilidad. La navaja JV3.